¡No la ley de ventaja, Ferro! ¡La ley de ventaja, caradura! ¡La ley de ventaja no existe, señor Ferro! ¿Cómo pretendemos buenos arbitrajes? Si el presidente del colegio de árbitros ni siquiera recordamos que haya pasado como juez de línea de los partidos de Fulvito del Potrero, ese señor Romo, ¿cómo pretendemos buenos arbitrajes? Tiro libre para Tigre, Villarreal y Cristian, Cristian Alarco y a cobrar, Cristian Alarco y salvamos el invicto, ¡Cristian Alarco! ¡No! 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 ¡No!